Ay, es que vengo corriendo, ¿todavía alcanzo? Sí, todavía, ¿de qué quiere? Eh, ¿de chucharrón? No, pues no me chingues, no estoy viendo que ya estoy recogiendo Pues es que yo pensé que todavía alcanzaba No, pues si no, si está viendo que ya estoy recogiendo es porque ya no tengo Puta madre, ¿no le sobró ni un taco ahí? No, ni un Puta madre Ninguno, ahorita ahorita se lo saco si quiere, ya no tengo No, bueno Bueno, pues ya ni modo Este, ¿quiere que le ayude a recoger? Ándale Sí, le recojo Sí Pero más al rato No, de nada No se ve, de nada